el auto de meteoro meteoro de verdad el auto de meteoro este de acá seguramente abajo de esta la sierra ahí abajo de esta la sierra vamos acá a la sierra vamos a ver vamos a ver ese brother Miami Vice, Don Johnson 0 Miami Vice 0 Miami Vice, Don Johnson 0 Miami Vice, Don Johnson 0